Me dices en tus versos, soy la mujer de todos. No percibes mi aliento, no sigues mis intentos. Marcharé con la frente, tocando casi a raso, pero iré caminando con el corazón en alto. Lo tomaré en mis manos para que no se maltrate. No merece la pena de un intilio sin gloria. Él se irá convencido de haber sido alabado, mas yo solo rumiando este romance acabado. Tal vez más adelante, cuando note mi intento, me diga entre latidos, no todo ha sido en vano. Que entre versadas y rimas he ido abriendo auroras y otra mano cobije este canto de ahora. Que al volver a intentar senderos transitados, me entregue renovada, sufriendo de mi amnesia, como un niño entregado a su primera experiencia. Me daré con vemencia, con todos mis sentidos, acallando protestas de otro tiempo vivido. No seré compartida, no seré cruel tormento, y mi amor y mis versos no rodarán por el viento.